Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal, eh, Luzerdos Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en mi mundo survival Ya sabéis, otro nuevo episodio, hacía tiempo ya que me lo estabais pidiendo, ¿vale? Y pues la verdad es que me ha animado, me ha animado a grabar un episodio Entonces lo que vamos a hacer en este episodio va a ser prepararnos un poco para un directo que voy a hacer dentro de nada Que va a ser consiguiendo lo que vendría a ser Ancient Deberries, ¿vale? Eso es lo que voy a estar intentando conseguir y eso lo voy a hacer mediante camas, ¿vale? Como os acordáis en el último episodio, ¿vale? No sé qué episodio estamos, estaremos en el cuadragésimo séptimo episodio Octavo episodio o algo así, ¿vale? Entonces en el anterior episodio hicimos esta granja de lo que vendría a ser ovejas, ¿vale? ¿Y qué dije? Dije que iba a hacer el sistema de almacenamiento ¿Lo hice? Evidentemente no, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en este episodio, ¿vale? Vamos a estar haciendo este sistema de recolección de bloques, ¿vale? Como veis esto ya se va acumulando, es decir que los ítems como tal ya están siendo recogidos perfectamente Pero habría que decorar esto un poco, poner un cofre aquí que quede bien, no sé Hacerlo un poquito todo más bonito, la verdad, porque esto da un poco de pena Entonces, nada gente, no sé cómo lo voy a hacer, yo creo que ya está bastante bien ordenado Entonces lo que haría falta ahora simplemente sería colocar un poco los cofres, ¿de acuerdo? Así que que tenga más almacenamiento esto, ¿vale? Esa sería un poco la magia desde mi punto de vista, colocar un poco los cofres Y luego decorar esto como si fuese parte de... parte de lo que vendría a ser, pues eso, la granja de ovejas, ¿no? Que al fin y al cabo es donde está la gracia Entonces ponemos todo esto, que las ovejas vayan siendo esquiladas, ¿vale? Lo que sí que deberíamos conseguir en un futuro sería una granja de hierro para poder tener tijeras, así más comúnmente No sé si hay algún aldeano que te las da, lo desconozco Me molaría que me lo pusierais en los comentarios Pero bueno, de momento vamos a hacer esto Y voy a decorar esta parte interna, pues supongo que con la madera de abedul, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser un timelapse Y para cuando lo tenga seguramente os lo muestre, ¿vale? Os muestre un poco lo que he estado haciendo, gente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!